hola ashley muy bien bien gracias que vas a hacer va a su cicla sanada de vas a batir azúcar con azúcar muy bien ya va a ser pan que citó dice ella sí porque qué rico los cupcakes van a ser de limón de limón citó así que ahí está batiendo la mantequilla con el azúcar la receta del café de limón es 230 gramos de harina 220 gramos de azúcar flor o azúcar impalpable o azúcar glas como le llaman a su país un yogur de un vasito tres huevos polvo de hornear 15 gramos dos limones jugo de limón mantequilla 185 gramos ahí tenemos ya la harina junto con el polvo de hornear todo un revuelto muy bien así muy bien te gusta esto te gusta hacer la postería le gusta la repostería de ellas quiere aprender y lo está haciendo muy bien y ahí está bien cremosito ver muy bien ashley y ahora agregale los huevos igualmente sea así como los huevos sí póngale los huevos todos los huevos sí todos los tres muy bien y ahí le vamos a agregar la tacita de yogurts listo y ahí le vamos a agregar la tacita de yogurts listo la harina ya tiene polvo de hornear por si acaso en círculo eso muy bien está bien unido ves muy bien muy bien ashley y ahí le vamos a agregar el jugo de limón ya échale de poquito de poquito eso muy bien ya junto con el limón todo y ahora van a ir a como se llaman estos allá en tu país no sabe ya ya no se acuerda perfecto ahí está la ashley ahora voy a poner al horno por 180 grados por 25 minutos muy bien sin tocar el horno ya el otro cuidado despacio eso muy bien entonces vamos a ver de 25 minutos cómo salen ya ahí están nuestros cupcakes de limón así que mira así quedaron ahora vamos a hacer el frosting de queso crema ya ya yo tengo aquí queso crema 60 gramos de queso crema filadelfia 120 gramos de azúcar flor un limón un juguito de un limón y listo y le voy a echar un poco de chantilly crema vegetal ya aproximadamente un cuarto de taza y acá tenemos nuestra pastita ya cremosa y la puse en una manga ya una manga pastelera así que vamos a poner encima de los cupcakes así que vamos a poner encima de los cupcakes como la madre como la madre y ahí tenemos nuestro cupcakes de limón también separado este la crema de encima es como parecida al pie de limón y aquí yo tengo coco rayado o sea perdón el limoncito rayado de la cáscara de limón ya y esto lo voy a poner aquí encima como adornitos y ahí tienen vamos a abrir un cupcake ya aquí tenemos nuestro cupcakeito, miren esponjocito lindo precioso y vamos a partir un pedacito para ver como quedó ven y sabe que el sabor de verdad el sabor es bien rico parecido al pie de limón así que a ver mmm me encanta bien suavecito bueno eso les dejo espero que les haya gustado dale like al video y no olvidéis suscribirte a mi canal ok los quiero mucho, un besito mua mua